Amigos, aquí en Empire Automotive, en el 5300 de la South OVT, eso es la esquina de la Americana y OVT. ¿Todo el mundo está aprobado? ¿Problemas de crédito? Aprobado. ¿Problemas de reposiciones? Aprobado. ¿A nuevo en el área? Aprobado. ¿Poco pronto? Aprobado. Nuestro teléfono a llamar es el 407-816-3232. Llama, esperamos tu llamada, te vas a montar en un carro hoy en Empire Automotive. Aprobado.